Muy buenas tardes. La Biblioteca Nacional y la Academia Morista Costarricense le dan la más cordial bienvenida a la Conferencia Francia y la Guerra de 1856-1857 por la doctora Elizabeth Fonseca Corrales. Gracias. A doña Elizabeth, a su presidente don Manuel Carranza y a don Manuel Arayín Cera. Y a Catalina Hernández y Daniel Ponilla de la Biblioteca Nacional y de la Academia Morista que nos han apoyado con la logística de la actividad. Un especial agradecimiento a todos ustedes que nos acompañan y un especial saludo a todos los que nos acompañan desde los países que están siguiendo la transmisión. Esta actividad va a permanecer en los Facebook de la Biblioteca y de la Academia Morista y los invitamos a compartirlo con todas las personas que ustedes consideren pueden tener interés. A continuación, le doy la palabra al presidente de la Academia Morista, don Manuel Carranza. Muchas gracias. Muy buenas tardes, vengan todos. Los saludo en el nombre de la Academia Morista Costarricense, con motivo de iniciar hoy un capítulo nuevo en la difusión del legado de Buenaventura y los trascendentales hechos de la década que dictó. Mi placer es abrir esta nueva etapa conjuntamente con la Biblioteca Nacional, a quien agradecemos la provechosa relación que hemos establecido. Las facilidades tecnológicas, las facilidades tecnológicas, las plataformas de las que no servimos, han permitido que hayamos invitado a los costarricenses residentes en Francia, en España, en Canadá, en los Estados Unidos, Australia, Argentina y la América Central, y a los distinguidos señores embajadores. Es nuestro propósito compartir con todos ellos el espíritu patriótico de la inminente conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional, en la independencia que se consolidó sangre y fuego durante la campaña nacional de 1856-1851. El día de hoy, doña Elizabeth Monseca Corrales se referirá al trascendental papel de Francia en la campaña nacional. Doña Elizabeth Monseca Corrales es doctorada en Historia por la Universidad de París I, Panteón Sorbón, literática de la Universidad de Costa Rica y autora de numerosas obras alardonadas con las más altos reconocimientos nacionales. Es diputada de la Asamblea Legislativa, ex ministra en la cartera de Cultura. A su disertación sucederá el comentario de don Manuel Araya y será desde los Estados Unidos. Don Manuel es presidente de la Academia y Geografía e Historia de Costa Rica, catedrático jubilado especializado en relaciones internacionales, formado académicamente en las universidades de Costa Rica, de México y George Washington, en los Estados Unidos. Don Manuel, además, es un infatigable colaborador de la cultura nacional, cuyas principales instituciones han servido y sirven en sus juntos. Y, sin más preámbulos, agradeciéndoles a todos su presencia, cedo la palabra a doña Elizabeth. Muchas gracias, don Manuel. Reciba un saludo especial a los señores y señoras miembros del Cuerpo Diplomático que nos acompañan en esta actividad, los colegas de la Academia Morista, los estudiantes y el público en general. Para todos, muy buenas tardes y gracias por unirse a esta conferencia. Quisiera, antes de empezar, agradecer a doña Laura Rodríguez, directora de la Biblioteca Nacional, por la oportunidad que nos brinda de transmitir esta conferencia y otros eventos de la Academia Morista, por los medios tecnológicos de la biblioteca. Asimismo, quiero agradecer a Catalina Hernández, la técnica de la biblioteca, y a Daniel Bonilla, por acompañarnos facilitando esta transmisión. En esta oportunidad, me referiré a Francia y la guerra de 1856-57. Y para que tengamos una comprensión más clara del tema, la he organizado con cuatro partes. En la primera, trataré la historia de Francia en la década de 1850. La segunda, tratará de la historia de Centroamérica en esos mismos años, aunque a menudo me enfocaré más en Costa Rica. Posteriormente, hablaré del interés de las potencias en las rutas transísmicas y sus disputas por el control de esas rutas estratégicas. Y finalmente, analizaré las reacciones francesas ante los avances del filibusterismo y la guerra de 1856-57. Así es que vamos adelante. Primero que nada, Francia en la década de 1850. Empezaremos en el año 1848, mes de febrero. Está ya una insurrección popular en París, tras la cual el rey Luis Filipe se ve obligado a abdicar y el pueblo expresa su apoyo al sistema republicano de gobierno. Del 24 de febrero al 4 de mayo, se instala un gobierno provisional con la participación de socialistas como Luis Blanc y cuya figura más sobresaliente era Lamartín, famoso por su elocuencia. Dicho gobierno contaba con el apoyo de los obreros y tomó medidas verdaderamente populares, entre las cuales estaban la Fundación de la República, el sufragio universal, la convocatoria de una asamblea constituyente, la supresión de la pena de muerte por motivos políticos, la proclamación del derecho al trabajo y la creación de los talleres nacionales con el fin de contribuir a resolver un problema grande de desocupación que afectaba sobre todo a los obreros de las industrias del lujo, los más perjudicados en tiempos de crisis económica. Fracasado el experimento de crear trabajo mediante los talleres nacionales, estos se cierran en junio, dando lugar al descontento social y nuevas insurrecciones, las cuales son reprimidas sin piedad. La República pierde su carácter social y en consecuencia pierde el apoyo de la clase obrera. A partir de las jornadas de junio, los conservadores se imponen y logran restablecer el orden y el funcionamiento de las instituciones. La Asamblea Nacional restringe el sufragio universal y la libertad de prensa. Aunque los más conservadores deseaban en ese momento el retorno a la monarquía, la mayoría prefiere el sistema republicano. En las elecciones realizadas el 10 de diciembre de 1848, resulta electo Luis Napoleón Bonaparte. Pero tan solo un año después, el 2 de diciembre de 1851, Bonaparte disuelve la Asamblea Nacional y se declara emperador con el visto bueno de la opinión pública. Posteriormente, el 21 de diciembre, es avalado por millones de votos en una elección en la cual Francia legitima el retorno al imperio. En la década de 1850, Francia vive un periodo de bonanza económica provocada por un desarrollo industrial espectacular. La industria textil que había sobresalido durante la primera revolución industrial pasa a un segundo plano. En la segunda revolución, la industria metalúrgica es la más importante y aparece la industria química. La actividad minera crece y se da también una verdadera revolución en el sistema de transportes. Gracias a la construcción de ferrocarriles, caminos y canales. Napoleón III, este nombre lo vamos a retener, por favor. Se mostraba muy interesado en la marcha de la economía del país, pues era un convencido de que la solución de los problemas sociales se facilitaba con la bonanza económica y que al final contaría con el favor de la clase obrera. Pero no logró la confianza de ese sector. Durante los años del Segundo Imperio, la ciudad de París se transforma y embellece con la apertura de las grandes avenidas, el diseño de grandes parques al este y al oeste de la ciudad, la construcción de edificios. Además, se realizan actividades que atraen la mirada del mundo, como la Exposición Universal de 1855. La vida social era entonces muy animada. Cafés, teatros y restaurantes eran muy del gusto de la burguesía fortalecida. En lo político, Francia se rige por una nueva constitución a partir de 1852, la cual permite la existencia de un poder ejecutivo muy fuerte, mientras el legislativo se debilita. Esto fortalece el autoritarismo del régimen. La prensa es vigilada, los pensadores muchas veces son silenciados y la vida política es casi nula. Muchos republicanos son enviados al exilio. Pasemos ahora a ver cuál era la situación de los países centroamericanos en esa misma época. Hacia mediados del siglo XIX, Centroamérica se encuentra en una, pongámoslo entre comillas, en una larga espera, según la feliz expresión del historiador argentino Tulio Halperindongui. Esta es una etapa en la cual estructuras típicas de la época colonial existen con los cambios producidos por el rompimiento del llamado pacto colonial a raíz de la emancipación de España. En lo político, a la independencia declarada el 15 de septiembre de 1821, siguieron desavenencias y titudeos relativos a la forma de organización política que adoptarían las antiguas provincias del reino de Guatemala. Estas finalmente lograron organizarse en la República Federal de Centroamérica, que a duras penas sobrevivió entre 1823 y 1831. Poco a poco, los estados comenzaron a declararse estados separados y luego repúblicas soberanas e independientes. aunque triunfaron aunque triunfaron las fuerzas centrífugas sobre las centrípetas, siguió habiendo una relación estrecha entre los estados y lo que es muy importante, injerencia de los diferentes países en los asuntos de los vecinos. Centroamérica es una, pero es diversa. En lo económico se dan transformaciones muy importantes. Se vive un periodo de transición hacia el capitalismo agrario. El rompimiento del pacto colonial abrió la posibilidad de establecer mayores contactos con el exterior, cuyo impacto, eso sí, resultó diferenciado en cada país. En algunos casos, los países centroamericanos buscan ligarse al mercado internacional mediante nuevos productos de exportación. En otros, los productos importantes en la colonia se mantienen. Por ejemplo, el añil conoció otro auge después de la independencia hasta su total desaparición y decadencia con la aparición de tintes sintéticos. Existieron cambios muy importantes en la tenencia de la tierra y en las relaciones de producción. avanzan tanto el lento proceso de disolución de la propiedad comunal como el auge de la apropiación privada de la tierra y se incrementa el trabajo asalariado en las explotaciones más grandes. También aumenta la llegada de capitales extranjeros. Esos procesos de transición inician tempranamente en Costa Rica gracias al cultivo del café como todos sabemos. La privatización de los terrenos comunales pertenecientes a las comunidades indígenas y a las municipalidades se había iniciado con anterioridad desde el gobierno de Carrillo o antes incluso. aunque en la década demora el proceso continuó y provocó el resentimiento de las familias afectadas aunque aquí no hubo grandes sectores despropiados y por la escasez de población y abundancia de terrenos baldíos las mayores haciendas cafetaleras padecían de una crónica falta de mano de obra lo que tuvo como consecuencia salarios más altos. Las circunstancias facilitaron el desarrollo de la caficultura en pequeñas propiedades familiares cada vez más mercantilizadas. pasemos ahora al tema de el interés de las potencias en las rutas transísmicas la posición geográfica del Istmo ha sido el factor clave lo subrayo factor clave para despertar el interés de las potencias dominantes en distintos momentos de la historia de América Central. La primera mitad del siglo XIX trae consigo grandes cambios. Primero ya lo hemos dicho España una potencia decadente pierde sus antiguas colonias. Inglaterra tiene todas las condiciones para tomar su lugar para lo cual ha ido ganando asas desde la época colonial. Posee el territorio de Belice el cual a mediados del siglo XVII era ya un asentamiento inglés de cortadores de madera a pesar de las protestas de la corona española. Desde Belice los ingleses practicaron el comercio de contrabando con el reino de Guatemala. Más adelante en 1843 Inglaterra declara el protectorado de la mosquitia y en 1852 toma posesión de las islas de la bahía al norte de Honduras. Durante los años de la federación Inglaterra practica en Centroamérica la política de divide y vencerás. El papel de Frederick Charlesville quien fuera el cónsul de Inglaterra en Centroamérica ha sido señalado como uno de los factores que dieron al traste con el proyecto de la República Federal. A mediados de siglo Inglaterra reconoce a los estados separados de la federación. Mientras tanto Estados Unidos vive su propio proceso para convertirse en una superpotencia y experimenta una gran expansión territorial desde la costa este hacia la costa oeste en detrimento de las poblaciones originarias. La industrialización es acelerada en los estados del norte de la costa este y el descubrimiento de oro en California en 1848 es clave para despertar el interés de los Estados Unidos por el control de las rutas trans sísmicas ante la dificultad de atravesar el país de costa a costa. Surgen entonces las disputas con Inglaterra y en 1850 se firma el tratado Clayton Ballward el cual marca el inicio de la declinación británica en Centroamérica al aceptar que ninguna nación podría asumir o ejercer dominio absoluto sobre la costa en parte alguna de América Central. Con la inauguración del ferrocarril de Panamá en 1855 por una empresa norteamericana la influencia de los Estados Unidos se acrecentó en toda la región. Como potencia emergente Estados Unidos acompañó el dominio territorial con una poderosa ideología de la cual aquí hemos hablado en múltiples ocasiones. Esta ideología defendía la superioridad de la raza anglosajona sobre otras razas y señaló desde 1825 23 que América debía ser de los americanos para los americanos. Esta es la llamada doctrina Monroe. Más adelante hacia 1840 aparece la ideología del destino manifiesto según la cual esa nación estaba predestinada para dominar a otras naciones cuyos habitantes eran de razas que consideraban inferiores. Pero existía una gran contradicción en el país del norte y esa contradicción era la esclavitud. La esclavitud dividía el norte industrial y esclavista y el sur agrícola y partidario de la esclavitud. dicha contradicción condujo finalmente a la guerra de secesión de 1861 a 1865 en la cual como todos sabemos triunfó el norte. Ahora si entramos en nuestro tema de Francia. Francia por lo contrario de Inglaterra Francia no tenía posesiones en el Istmo por lo que le resultaba sumamente difícil competir con Inglaterra y con Estados Unidos. No obstante esto Francia dio muestra de mucho interés en la apertura de nuevas rutas transístmicas. El movimiento comercial entre Francia y Centroamérica no era muy grande. Las exportaciones francesas a la región eran sobre todo de artículos de lujo como telas y licores. Mientras que las exportaciones centroamericanas a Francia se habían incrementado un poco en la década de 1850 y en consecuencia más barcos franceses surcaban las aguas del Pacífico del Istmo para llevar hasta Burdeos y otros puertos franceses café, cuero y maderas preciosas principalmente. Tanto el gobierno francés como el capital privado francés se interesaron por la construcción de un canal en el Istmo de Panamá. Primero fue una compañía franco granadina llamada la compañía Salomón la que obtuvo un contrato con el gobierno de Nueva Granada. Recordemos que en esa época Panamá formaba parte de Nueva Granada. La independencia de Panamá se dará hasta en 1903. A fines del año 1843 el gobierno francés envió al ingeniero de minas Nicolás Garella con el fin de estudiar la viabilidad del canal y hacer un presupuesto de gastos. Los resultados de este estudio salieron publicados en 1845 y no fueron para nada alentadores para la compañía Salomón pues Garella estableció que los trabajos serían mucho más grandes de lo esperado y por consiguiente más caros. Ese estudio sin duda influyó para que se empezara a prestar mayor atención a la posibilidad de construir el canal en la ruta de Nicaragua. Ya en 1846 se publicó en Londres un folleto titulado Traduzco el canal de Nicaragua o un proyecto para conectar los océanos Pacífico y Atlántico por medio de un canal. Atención ese folleto apareció firmado por las iniciales NLB y provocó gran sensación no solamente por el tema sino también por su autor porque en esas iniciales se reconoció la autoría de Luis Napoleón Bonaparte futuro emperador de los franceses. El interés oficial de Francia en las rutas transísmicas queda patente en la publicación de dos artículos aparecidos durante la década de 1850 en la revista de dos mundos la cual dicho sea de paso se continúa publicando un verdadero récord. El primero de esos artículos es escrito por Emil Chevalier y se titula Los americanos del norte en el Istmo de Panamá de la unión de dos océanos. Chevalier acababa de terminar una misión oficial encargada por el departamento de asuntos exteriores con el fin de que examinara el estado de los proyectos para unir los dos océanos. En su informe publicado como artículo presenta sus observaciones personales y utiliza numerosas fuentes. Con base en ese material describe de manera detallada las rutas más probables para la construcción del canal, la del Istmo de Panamá, la ruta de Nicaragua que partiendo de San Juan del Norte remontaría el río San Juan para atravesar el lago de Nicaragua y de ahí a la costa del Pacífico. Por último, la ruta del Istmo de Tehuantepec en México. En 1857 aparece otro artículo sobre las rutas transísmicas firmado por Auguste Lauchel, un ingeniero graduado de la Escuela Politécnica de París, exdirector de una importante empresa ferrocarrilera que prestaba servicios entre París, León y el Mediterráneo. Su estudio de carácter muy técnico presenta posibles rutas, costos, estimaciones sobre trasiego de mercancías, etc. Mi impresión es que ante todo le interesaba la posibilidad de construir un ferrocarril interoceánico. Pues señala en su informe, ahora que el ferrocarril de Panamá está terminado, parece innecesario repetirlo. Y más adelante dicen, entre comillas, desgraciadamente la política de Estados Unidos en las provincias de América Central podría ocasionar obstáculos a la consecución de nuevos proyectos de ferrocarriles interoceánicos. Además, en ese momento, ya estaba en funcionamiento la vía del tránsito, por lo que la UGEL informa que por esa ruta pasaron miles de viajeros para trasladarse de la costa este de Estados Unidos hacia California y viceversa. La UGEL describe esa ruta con detalle y ya reporta el grave problema en que se encuentra Nicaragua debido al arribo de la falange encabezada por William Walker. para cuando sale a la luz el artículo de la UGEL ya buena parte había abandonado el interés por la ruta nicaragüense. no sólo por la dificultad de competir con Estados Unidos e Inglaterra sino también porque Francia e Inglaterra se habían convertido en aliadas con motivo de la guerra de Crimea la cual se libró entre 1854 y 1856 en la península del mismo nombre con el fin de impedir el avance de los rusos en busca de una salida al Mediterráneo. ¿Quién hubiera pensado entonces que aquella guerra que se libraba en lugares tan alejados iba a tener repercusiones en Centroamérica? Y las tuvo. No obstante a nivel privado los esfuerzos continúan con la ilusión de conseguir posteriormente un apoyo oficial. Ese fue el caso de Félix Belli, excelente escritor, viajero incansable, pero desafortunado para los negocios. Belli en 1856 publicó una ardiente defensa en los países centroamericanos amenazados por la presencia filibustera en la revista contemporánea. Realizó seis viajes a Centroamérica en los años siguientes a la rendición de Walker y publicó tres amplios artículos en la revista de Dos Mundos y en 1867 su libro A través de la América Central, Nicaragua y el Canal Interoceánico, obra en la cual recoge las vivencias de sus viajes o algunas de ellas porque en realidad esta obra está basada en los escritos que había publicado con anterioridad en la revista de Dos Mundos pero utiliza el mismo material y las mismas ideas pero lo reacomoda y salta partes y etc. Bueno, el interés de Belli, su interés principal era conseguir una concesión canalera por parte de los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua y con ese fin viajó a Costa Rica a contactar a don Juan Rafael Mora a quien internacionalmente le era reconocido su liderazgo tras la campaña nacional si alguien ha mirado con admiración y simpatía nuestro país su gente y a don Juanito Mora esa es Belli pero no me voy a extender en detallar sus viajes ni en sus comentarios me basta señalar aquí que Belli vino sin apoyo oficial aunque él mismo actuaba con cierta ambigüedad y fue recibido como si contara con ese apoyo su interés era conseguir una concesión canalera de parte de los gobiernos de Costa Rica y Nicaragua pero de paso él se propuso arreglar el conflicto limítrofe que no habían resuelto esos dos países Belli logró viajar con don Juanito Mora hasta Rivas y que se firmara la convención de Rivas no obstante Napoleón tercero retiró todo apoyo oficial a esa iniciativa cuando ocurrió la invasión filibustera a Nicaragua nuestro país ya había dado los primeros pasos para establecer relaciones diplomáticas con las potencias de la época las relaciones diplomáticas entre Costa Rica y Francia comienzan con la firma de un tratado de amistad comercio y navegación en el año 1848 pero este tardó cuatro años en ser ratificado el primer cónsul de nuestro país en Francia era un conocido capitán de barco Gabriel Lafon quien residía en Bordeos y no en París todo parece indicar que quien lo recomendó para ese cargo fue el expresidente de Ecuador Juan José Flores quien vivió exiliado en nuestro país entre 1848 y 1851 vale la pena recordar que con él ingresó también Adolf Marí tanto Lafon como Marí fueron grandes amigos de Costa Rica hasta su muerte ese no fue el caso de Víctor Herrán nuestro primer encargado de negocios en París aunque estuvo dispuesto a perder la nacionalidad francesa para poder desempeñar ese cargo el gobierno de Mora lo separó posteriormente y lo convirtió literalmente en enemigo de Costa Rica Adolf Marí menciona en una carta estar enterado de que desacreditaba nuestro país en los círculos diplomáticos Francia se tomó las cosas con calma a Francia le bastaba tener un cónsul en Guatemala para atender los asuntos de toda Centroamérica Costa Rica había solicitado la creación de un consulado o cuando menos de un viceconsulado desde 1852 argumentando el aumento de súbditos franceses en nuestro país pero la creación de ese puesto se dio hasta en 1859 tras el derrocamiento de Mora Félix Belli se lamentó de esa situación en uno de los artículos aparecidos en la revista de dos mundos señala que Mora había enviado despachos urgentes que se quedaron sin respuesta y cree que un consul francés podría haber sido un árbitro respetado por todos y hasta habría podido ahorrar dice Belli la dura sorpresa de la última revolución el golpe de estado de 14 de agosto de 1859 que derrocó a don Juanito para Belli este comillas constituye un inexplicable desmentido dado a 15 años de paz interior y de orden legal el primer consul francés en Costa Rica fue Juan Jacobo Bonifil cuya familia apunta Joaquín Gutiérrez en su obra Los Azules Días había llegado a Costa Rica en 1812 huyendo de las guerras para hacer de Punta Arenas su hogar los Bonifil eran originarios de Burdeos se dedicaban al comercio de vinos y eran propietarios de dos embarcaciones en 1855 el gobierno de Mora solicitó apoyo a Francia e Inglaterra no olvidemos que eran aliadas en ese momento para enfrentar el conflicto que ya avizoraba Adolphe Marie viajó a Francia como subsecretario de Estado en busca de apoyo material de respaldo diplomático y de el apoyo de la prensa escrita para generar opiniones favorables a la causa centroamericana y en esas tareas permaneció en París cerca de ocho meses el boletín oficial de Costa Rica del 16 de enero de 1856 consigna que el 2 de diciembre del año anterior Marie fue recibido por Napoleón III en el Palacio de las Tullerías gracias a las gestiones de Marie que contaron con el apoyo del cónsul Lafon Francia hizo una donación de armas que fueron embarcadas para Costa Rica en febrero de 1856 además contrató los servicios de Pedro Barillier para brindar asesoría militar y entrenar las tropas Marie y Barillier embarcaron juntos de Francia a Costa Rica entraron por Great Town o sea por la ruta del norte y llegaron a tiempo para participar en la primera parte de la campaña nacional estuvieron ambos en la batalla de Rivas pero cuando las tropas costarricenses tuvieron que regresar de Nicaragua debido a la peste del cólera Marie enfermó gravemente y murió en Liberia el 4 de mayo de 1856 Barillier en cambio sobrevivió y tuvo una destacada participación en la segunda parte de la guerra durante la cual al gobierno de Costa Rica le correspondió la misión estratégica de tomar la vía del tránsito con el fin de impedir la llegada de refuerzos para la falange en su tesis de licenciatura titulada las relaciones franco-costarricenses de 1848 a 1860 desde la perspectiva de la diplomacia costarricense presentada en el 2014 su autor Rodrigo Antonio Lizama plantea entre otros temas uno a mi parecer muy interesante que es la fragilidad defensiva del puerto de Punta Arenas y la imposibilidad del gobierno de garantizar su seguridad pues nuestro país no contaba con un solo buque de guerra en consecuencia el gobierno de Mora solicitó la presencia de un buque de guerra inglés o francés en el Golfo de Nicoya Francia respondió al llamado y la orden de proteger el puerto la dio el mismo Napoleón III tras una reunión sostenida con el cónsul Lafonte En febrero de 1856 se recibió la noticia de que la corbeta de guerra francesa L'Embuscad procedente de California se detendría en los puertos del Pacífico Centroamericano ese barco llegó a Punta Arenas el 8 de febrero de 1856 y aunque luego siguió su rumbo dio la señal necesaria para desalentar cualquier desembarco filibustero en Punta Arenas luego Lafonte volvió volvió el 21 de mayo y se quedó hasta principios de junio Gizama recalca y esto me parece interesante señalarlo ustedes entenderán luego por qué el importante papel que desempeñaban los capitanes de las naves en la resolución de disputas en la época Dada la lejanía y la lentitud de las comunicaciones los capitanes de las naves francesas podían presionar para defender los intereses de los súbditos de Francia establecidos en otros países aunque Costa Rica argumentó la necesidad de que se brindara apoyo a los comerciantes franceses establecidos en Punta Arenas saber que el puerto se encontraba protegido afianzó la tranquilidad del gobierno de Mora para partir en marzo hacia Nicaragua durante todo el conflicto armado y después de la rendición de Walker barcos ingleses y franceses continuaron patrullando las costas centroamericanas para evitar nuevos ataques filibusteros para finalizar y a modo de epílogo me referiré de nuevo a Juan Jacobo Bonifil en 1857 dicho comerciante había sido expulsado del país por el gobierno de Mora con el argumento de que era favorable a la causa filibustera Francia reclamó con base en el tratado de paz y amistad alegando que se le había expulsado sin el debido proceso y solicitó al gobierno de Mora que se le permitiera retornar y que se le indemnizara pero el gobierno se negó tras el golpe de estado el gobierno de José María Montialegre le otorgó un salvoconducto para que pudiera regresar al país y para que retomara el control de su hacienda Naranjo se llamaba su hacienda además las nuevas autoridades le pidieron documentar la compensación que pretendía en 1859 Bonifil fue nombrado cónsul de Francia en Costa Rica vean que es después de la guerra cuando los golpistas cometieron el crimen de estado el 30 de septiembre de 1860 Bonifil con gran humanidad rescató el cadáver de Don Juanito y protegido con la bandera francesa lo sepultó al otro lado del estero de Punta Arenas dos días después rescató también el cuerpo del general Cañas y lo transportó en barca para sepultarlo al lado de Mora años después ambos cuerpos fueron inhumados y permanecieron en una capilla en la casa de los Bonifil hasta el momento en que fueron devueltos a los descendientes de Mora muchas gracias por su atención Don Manuel tiene el micrófono apagado muchas gracias quiero agradecer a Doña Elizabeth Fonseca el recorrido que nos ha permitido hacer a través de la historia y conocer el relevante papel que la guerra de 1856 1850 quiero ofrecerle acto seguido la palabra al doctor Manuel Araya presidente de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica para que nos ofrezca un comentario sobre la charla que recién acabamos de escuchar adelante Don Manuel muchas gracias pido disculpas porque se acaba de quemar el bombillo de la lámpara que tengo al frente y entonces tal como yo me veo hablo desde desde la sombra pero eso es una una incomodidad pasajera tendemos a valorar y dimensionar el estudio de la guerra centroamericana contra los filibusteros y diría yo también en particular la dimensión costarricense de la guerra contra los filibusteros poniendo énfasis en la dimensión bélica política y bélica que ese conflicto tuvo en nuestra en nuestra región y por supuesto que no podría ser de otra manera puesto que aquellos acontecimientos significaron un enorme sacrificio para todos nuestros pueblos y ciertamente representaron un proceso que por decirlo menos valoramos como heroico de gran sacrificio y que por tanto merece el que mucha de nuestra atención se dirija hacia esos aspectos de la guerra pero también una dimensión muy importante de todos aquellos acontecimientos de aquel conflicto y de aquella guerra es el escenario internacional y aquí encontramos que los esfuerzos emprendidos en este caso me referiría particularmente a los llevados a cabo por las autoridades costarricenses que no van a ser muchas personas personas de todas maneras pero que estos individuos llevaron a cabo una labor de una magnitud que igualmente merece un reconocimiento de gran heroicidad porque ciertamente ese trasfondo de la guerra incidió directamente en el desencadenamiento de acontecimientos a nivel interno en los escenarios de batalla y en los escenarios de políticos en Centroamérica de aquí que resulte tan importante la conferencia que hoy nos ha dado nuestra colega don Elizabeth Fonseca sobre un aspecto además pocas veces atendido en relación con la dimensión internacional de este escenario que significó la guerra centroamericana contra los filibusteros el papel que jugó Francia Francia como nación como potencia y ciudadanos franceses involucrados en el conflicto porque en términos generales tiende a verse con poca atención esto que fueron acontecimientos de gran relevancia y de gran relevancia en la dinámica de este proceso histórico tan relevante para nosotros ciertamente algo que podemos subrayar de lo que nos ha expuesto doña Elizabeth es el hecho claro de que para mediados del siglo XIX Centroamérica forma parte de la geopolítica de las grandes potencias podríamos decirlo con palabras de nuestros días que suenan un tanto más más digamos sonoras decir que Centroamérica forma parte de las relaciones internacionales está en los escenarios internacionales y si ciertamente así ocurre es un hecho de que la experiencia colonial en Centroamérica apenas sí permitió que ese componente geoestratégico tan importante que la posición del Istmo Centroamericano perdón del lo que sería el Istmo Centroamericano tuviera alguna relevancia que de todas maneras que de todas maneras la tuvo ya de por sí podría decirse que desde el momento mismo en que Vasco Núñez de Balboa divisó la mar del sur desde una loma en las selvas del tapón de Darien y como se dice descubrió por lo menos para sus ojos o para los ojos de los de los españoles la existencia de ese mar y pudo tomar conciencia de que esa franja de territorio tenía indiscutiblemente una vocación para la comunicación interoceánica pues ciertamente una vez alcanzada la vida independiente la vida independiente esta condición resultó muy clara y muy obvia no sólo para los países para los pueblos centroamericanos sino muy especialmente para las grandes potencias que podían tener las capacidades para desarrollar esa vía de intercomunicación entre los entre los océanos de aquí que entonces para mediados del siglo 19 en una dinámica de la vida económica internacional en donde las grandes potencias comerciales se han extendido por todo el planeta ciertamente el Istmo Centroamericano resultaba ser en su potencialidad de comunicación interoceánica un sitio de interés para todas las potencias y efectivamente así se así se puso se puso en evidencia y así y esa fue la acción que se que se siguió el papel que Francia tomaría en este juego quizás mediatizado aun cuando mediatizado por la condición de no tener un pie más firme dentro de la región centroamericana con posesiones o demás no por ello impidió que el gobierno francés o ciudadanos y empresarios franceses expresaran interés por la eventual construcción de una vía interoceánica de sello francés de bandera francés no deja de ser irónico tal bien un hecho bastante singular si bien Inglaterra y los Estados Unidos firman en 1850 un tratado mediante el cual convienen ambas potencias en que ninguna de las dos tomará ventaja para la eventual tomará ventaja sobre la otra para la eventual construcción de un canal interoceánico y además consultaría a la otra en caso de darse esa posibilidad lo cual nos hace suponer entonces Francia está excluida de esto y de hecho está excluido interesante la circunstancia de que finalmente para finales de la década de los años 60 será una empresa francesa la que haya la que obtenga una concesión del gobierno de Colombia del gobierno de Nueva Granada para la construcción de un canal en el Istmo de Panamá que será la compañía de Ferdinand de Lesseps quien había tenido éxito en los años 50 en la construcción del canal de Suez pero que para 1869 su intento de construcción de un canal en Panamá llevó a la quiebra de la compañía y además interesante creo yo en este sentido el hecho de que finalmente cuando los Estados Unidos obtienen del gobierno de Panamá gobierno asentado con menos de una semana de anterioridad un gobierno creado con menos de una semana de anterioridad y el gobierno de los Estados Unidos obtiene ese nuevo gobierno la obtención de una autorización para la construcción del canal de Panamá pues justamente la concesión con la que los Estados Unidos llegan a esta petición ante el gobierno de Panamá es justamente la concesión que habían adquirido desde la compañía que sucedió a la compañía de Ferdinand de Lesseps en otras palabras había sido una una concesión una concesión de una de una empresa francesa pues no deja de ser interesante el hecho de que aun cuando Francia parecía no estar presente en las posibilidades para la construcción de una vía de comunicación interoceánica acabó siendo la empresa que al menos tuvo los derechos y los intentos para la construcción de ese canal y yo creo que con ello podemos aproximarnos a a una a tomar conciencia de que ciertamente Francia para la segunda mitad del siglo diecinueve una potencia cuya presencia será muy importante en la región Centroamérica el papel que juega en la guerra contra los filibusteros creo que es muy importante los detalles que doña Elizabeth nos ha nos ha presentado y con ello simplemente reafirmamos la importancia que Francia tuvo en este proceso para nuestros para nuestros países aquí aquí mis comentarios de momento y reiterar el agradecimiento a doña Elizabeth por su por su conferencia debo decir además aunque quizás esté fuera de de la de la ocasión aunque no tanto así este en que reconozco o hago un reconocimiento a doña Elizabeth en la exposición de este tema a un trabajo que hizo hace varios años y que este aun cuando todavía no ha logrado ver la luz pública como quisiéramos estamos esperando que en cualquier momento eso suceda y esto es un trabajo que llevó a cabo doña Elizabeth de traducción de el francés al español de los artículos escritos durante la década de los años 60 por podríamos decir viajeros franceses por decirlo de alguna manera probablemente más acertado es decir agentes incluso del gobierno francés y que fueron esos artículos publicados en la revista de los dos mundos tres de esos artículos publicados por Félix Belli de quien doña Elizabeth ha hecho referencias en su exposición estos trabajos los artículos que los tradujo doña Elizabeth un material voluminoso y ya de por sí eso es un motivo adicional de reconocimiento por el trabajo que ello implicó han estado esperando que aparezcan a la luz pública pública siendo publicados en forma de libro en una actividad o en una empresa conjunta entre la academia de geografía e historia de costa rica y la editorial de la universidad estatal a distancia y en esto estamos Manuel Araya me permitís una interrupción por favor por favor es que quiero aquí hacer público mi reconocimiento a Manuel Araya porque Manuel no solo fue quien me hizo conocer esos artículos sino me facilitó las fotocopias viejísimas que él tenía guardadas de cuando no sé si de cuando era estudiante o alguna investigación que emprendió posteriormente y yo los leí los encontré de un enorme valor y quise hacer esa traducción que me tomó un año pero un año bien trabajado un año de mi tiempo y como dice Manuel esperando ver la luz pública así es que muchas gracias Manuel bueno pues bien estamos en una situación en donde de un día para otro esperamos que ese libro aparezca de manera que eso ciertamente será un material que enriquecerá enormemente el conocimiento de la historia de la de la de esta época y un gran aporte para nuestra para nuestra historiografía muchísimas gracias muchísimas gracias gracias a doña Elizabeth por una conferencia excelente que nos ha brindado muchísima información y hemos aprendido mucho los que no somos historiadores apreciamos muchísimo todos estos datos de nuestra historia muchas gracias a don Manuel Araya Cera por esta conclusión por estos comentarios a la conferencia y muchas gracias por supuesto a don Manuel Carranza aquí tenemos algunos comentarios y creo que una pregunta doña Elizabeth bueno muchísimas felicitaciones don Luis Carlos Amador Brenes muchas gracias a a las instituciones felicitaciones a doña Elizabeth Juan Guaylupo Alcázar gracias por esta actividad de tanto interés para la memoria e identidad nacional un especial saludo también bueno a doña Elizabeth a don Manuel Araya a don Manuel Carranza felicitaciones de Fabiola Umaña por este interesante conferencia saludos de Luzalba Chacón de Marco Cabrera importantísimo aporte para entender la historia internacional de la guerra filibustera gracias a doña Elizabeth doña Mimi Prado dice podríamos tener por escrito la publicación en el Facebook de la academia y hay una pregunta de Johan Gómez que dice en tema de armamento y entrenamiento cómo estuvo involucrado el imperio francés además de la participación de Pedro Parillier no sé doña Elizabeth si continúo con con los comentarios o quiere ir ya con la pregunta y siga usted ahorita con los comentarios bueno don León Santana excelente conferencia muy aceptada para complementar los conocimientos sobre una época de trascendencia para Centroamérica y nuestro país doña Eugenia Ibarra gracias Elizabeth por la importante contribución y gracias a don Manuel Araya y voy a ver otros más que han entrado bueno doña Mimi Prado dice excelente que los van a publicar don Joe León interesante Marta Quiroz agradecimientos no la única pregunta sería de esta que leí y del mismo muchacho hay otra que dice Johan Johan Gómez Johan Johan Gómez y hay otra que es un comentario que dice Napoleón tercero en prisión escribió sobre la posibilidad de construir un canal en Nicaragua esas son la parte él pregunta sobre el armamento y la parte militar y hace este comentario sobre Bonaparte muchas gracias bueno muchas gracias a todas las personas que han enviado sus comentarios a Johan lamento desilusionarlo Johan pero yo era que yo tengo una una debilidad y es que de historia militar no sé nada me ha tocado ir aprendiendo en el camino pero es que además como que la rechazo como tantos y tantos costarricenses es que crecimos en un país pacífico después de que nuestro país abolió el ejército y nunca nos hemos interesado por el tema de las armas sin embargo hay algunas personas que lo han hecho si usted quiere buscar algo sobre las armas yo le voy a recomendar dos cosas en un libro publicado por don Víctor Hugo Acuña sobre el filibusterismo hay un artículo que trata ese tema si ustedes me dieran un minuto yo voy y lo cojo de lana aquel porque ahorita no recuerdo como se llama pero también acaba de salir la revista de la Universidad Técnica Nacional que trata de las excavaciones que se realizaron en la Trinidad recordemos que las armas francesas llegaron una vez que había pasado la primera parte de la campaña y es probable o creo que sí fue que se usaran en la segunda parte de la campaña en la toma de la vía del tránsito en este momento yo no recuerdo si aparece algo en alguno de los artículos que publicó la revista Yulop tal vez don Manuel Carranza o Manuel Araya que acaban de bueno Manuel Araya no tanto deberes de participar en la presentación de esa revista tengan información más fresca de mi parte yo no le puedo dar mucha información al respecto en esta tesis que mencioné de Lizama tampoco la hay y es lo último que he leído sobre el tema y no digo lo último creo que es de lo poco que hay escrito sobre el tema lo que nos indica que la campaña nacional da espacio para mucha investigación más que es un tema sobre el que tenemos que seguir ahondando gracias 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 doña Elizabeth aquí creo que entró algo que dice historia de Costa Rica primero si usaron armas de Inglaterra no es cierto compradas luego de la guerra de Crimea entonces bueno creo que si doña Elizabeth nos hace llegar el título del libro lo vamos a incluir dentro de los comentarios de la conferencia porque creo que ya quedamos muchos quedamos con esta interés de conocer un poco más de esta parte entonces lo vamos a incluir Laura los dos títulos el de el libro este donde hay un artículo el editado por Víctor Hugo Acuña y el link de la revista Yulok donde puede haber también información muchas gracias y los vamos a incluir y ya para terminar dice bueno hay una felicitación de doña Margarita Bolaños y bueno dice que le gustaría un correo donde podamos enviarle documentos que tengan relacionados con la existencia Juan Santa María ahorita tenemos a disposición en la biblioteca en el en la biblioteca digital en el portal del SINAVI tenemos una exposición sobre la campaña nacional que tiene más de 100 libros y algunos otros documentos muy importantes para el tema como el boletín oficial entonces hay algunos que tratan el tema de Juan Santa María también dentro de los comentarios de esta conferencia en el Facebook vamos a agregarle el enlace a esta exposición que está en línea de acceso abierto para que todos puedan inclusive ver hay documentos muy muy interesantes de las colecciones especiales de la biblioteca nacional entonces podemos hacer el enlace también entonces nos comprometemos a poner los las citas de los dos libros que nos va a remitir doña Elizabeth y el enlace directo a esta exposición y también aprovechamos para invitar a todos los que nos escuchan a acceder a estos documentos y al boletín oficial a mí me parece que este periódico el boletín oficial es un documento pues muy rico en información sobre la campaña sin ser yo historiadora pero pero creo que que esos documentos están ahí entonces pues hay otro de otro mensaje de Macarena Barahona muchas gracias Elizabeth por tan interesante conferencia muchas gracias y daniel bonilla nos escribió que no habían comentarios ya más en el facebook de la academia entonces pues agradecer muchísimo a doña Elizabeth y agradecer mucho por supuesto a don manuel araya a la academia morista costarricense a don manuel carranza y a toda su junta directiva y también todos los miembros de la academia porque ha permitido la organización de unas actividades muy muy importantes muy interesantes que permanecen invitamos también permanecen disponibles en el facebook biblioteca nacional costa rica hay conferencias y conversatorios no sé tal vez unos diez porque están los de la semana morista y han habido otros como el combate de la trinidad hay varios don manuel araya también ha sido un gran gestor de esto entonces creo que hay muchos que están ahí disponibles agradecerles desde la biblioteca nacional el honor que nos hacen de unirnos a ustedes en estas actividades muchas gracias no sé si don manuel carranza o don manuel araya o doña elisabeth tienen algún comentario final una una palabra final para agradecer particularmente a los señores miembros del cuerpo diplomático o en costa rica que han tenido la gentileza de sumarse a esta reunión y a los señores embajadores que nos a través del chat les agradecemos especialmente porque su participación y su entusiasmo van a permitir que a partir de ahora y en las actividades sucesivas que hagamos podamos como les decía a ustedes al principio compartir con más y más costarricenses en el exterior el orgullo patriótico que sentimos para recordar las gestas heroicas de la década de mil ochocientos cincuenta y los dos sesenta a todos y a la biblioteca nacional en particular a los señores a la señora conferencista señor presidente de la academia de historia compañeros ambos en la junta directiva de la academia morista conferencista muchísimas gracias buenas tardes buenas tardes buenas tardes